¿Sabías que las mujeres apenas alcanzamos el 39% de la fuerza laboral en Hidalgo, donde los hombres aún ocupan más del 60%? Por esta razón, la 65ª Legislatura presentó durante la sesión ordinaria número 36 diferentes iniciativas a favor de garantizar los derechos humanos de las mujeres. El diputado Julio Valera realizó la lectura de la iniciativa para crear la Secretaría de las Mujeres Hidalguenses para obtener una mayor coordinación de los esfuerzos dirigidos al empoderamiento femenino. La legisladora Erika Rodríguez presentó la iniciativa que pretende incorporar y reconocer la violencia vicaria, donde el agresor provoca daño psicológico o físico, especialmente a personas con las que la mujer tenga un lazo afectivo, para usarlo como instrumento doloso. En su participación, el diputado Rodrigo Castillo expuso el proyecto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos el nombre de Altagracia Mercado, por su valentía al enfrentar a los españoles durante la Guerra de Independencia en la región de Huichapan. También, Octavio Magaña, en su calidad de diputado local, realizó la lectura de la iniciativa que tiene por intención atender la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, especialmente en el transporte. Además, el diputado Osiris Leines presentó una iniciativa que busca armonizar el ordenamiento en la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación de Hidalgo, cambiando el término individuo por el de persona, fortaleciendo la igualdad de género. Por su parte, la legisladora Tania Valdés propuso la iniciativa para promover y garantizar sustancialmente el principio de paridad de género en la integración de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo. En tribuna, el diputado Juan de Dios Pontigo presentó una iniciativa que pretende tipificar el hostigamiento y aprovechamiento sexual, estableciendo castigo de 2 a 3 años de prisión y multa de 40 a 80 días. De igual forma, la legisladora Rocío Sosa habló ante el Pleno para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, generada por usos y costumbres, reformando la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre para el Estado de Hidalgo. Asimismo, la legisladora Adelaida Muñoz expuso la iniciativa para reformar la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, con la intención de incorporar en la legislación estatal la obligatoriedad del examen de tamiz neonatal cardíaco en todos los recién nacidos. Finalmente, las diputadas Adelfa Zúñiga, Lisset Marcelino, Adelaida Muñoz y Marcia Torres, así como el diputado Ángel Tenorio, realizaron posicionamientos de reconocimiento y apoyo en el Día Internacional de la Mujer. La 65ª Legislatura de Hidalgo trabaja sin distinción de colores ni partidos, en favor de los derechos y la justicia para las mujeres hidalguenses.